Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Bertoludo.es. Este tema es DAC Digital to Analog Converter. La idea es una señal que nos llegará en analógico. Lo explicaremos aquí en estas cuatro entradas, que eran los cuatro bits. Aquí tendremos un voltaje proporcional a la señal de entrada. Vamos a suponer un bloque. Tenemos aquí una señal digital. V0 sería el bit 1. Esto sería escrito al revés. Entonces, sabemos que una unión digital de cuatro bits sería 8, 4, 2, 1. El primer bit, que sería este, si tiene voltaje, equivale a 1. Este voltaje de aquí, si está aquí, equivale a 2. Este equivale a 4 y este equivale a 8. Tenemos que conseguir que los voltajes que hay de entrada, la señal de salida, sea proporcional. Vamos a suponer que tengo el número 9. 9 voltios. Si tengo 9 voltios, significa que tengo aquí un 1 y aquí un 1. Este es el número digital, 1 y 8, 9. Entonces, si yo quiero que a la salida aquí me salga 9 voltios, una señal proporcional. ¿Qué pasa si yo pongo el 12? Pues el 12 será un 1 aquí, 8 y 4, 12. El otro son 0. O sea, que habría voltaje aquí. Esto sería V0. Este de aquí está en orden inverso. V1, este de aquí, V2 y V3. Lo importante es que vemos que cada voltaje de estos es el doble que el anterior. Este vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. El mismo voltaje aquí, equivale a 8. Un voltaje equivale a 1, este equivale a 2, este equivale a 4 y este equivale a 8. Para que a la salida me tenga que salir una señal analógica proporcional. Cuando yo pongo aquí un 1 y un 1, en V3 y V0, sabemos que V3 y V0 sí a este de aquí y este de aquí. Y el 1 significa corriente. Aquí habrá una corriente. Da igual, un voltio, cinco voltios, nos tiene que salir. Aquí la señal está. Primero, entonces, vamos a utilizar el teorema de superposición. Tenemos como cuatro fuentes de voltaje. Hago primero una, el resto a tierra, luego la otra, el resto a tierra y luego sumo dos voltajes. Cojo la primera fuente de voltaje, el resto lo llevo a tierra y entonces vamos a poner equivalente de Zevenin entre este punto y tierra. Voltaje de Zevenin entre este punto y tierra, lo que hacemos es, para calcular la resistencia de Zevenin, llevo a tierra los dos y me quedan dos resistencias en paralelo de 2R. Dos resistencias de 2R en paralelo, como son iguales y que vale una resistencia de R. O sea, estas dos desde este punto de Zevenin. ¿Cuál es el voltaje de Zevenin en este punto? Pues el voltaje de Zevenin es el voltaje que se ve desde aquí, entre este punto y tierra, que es esto de aquí. Entonces, como tengo un voltaje y dos resistencias iguales, esto es un divisor de tensión. Voltaje de Zevenin será la mitad del voltaje este, V0 partido por 2. Aquí tenemos el equivalente de Zevenin, tenemos que V0 partido por 2 y esto es R, siendo este el punto A, que sería aquí, este de aquí A. Vamos a hacerlo ahora, el punto B. Pues el punto B, vamos al... este sería el punto B. Bueno, todo esto ya, el equivalente de Zevenin lo podemos poner ya, y entonces esto nos quedaba, equivalente de Zevenin, equivalía a una R, este es el punto A, y este es el voltaje de Zevenin. Voltaje del... no, ahora lo que quiero calcular es el voltaje de Zevenin, pero dividido al V0. Entonces lo que tengo que hacer es... A ver, esto quiero voltaje aquí, en el punto B, dividido esta fuente de voltaje. Entonces esto lo llevo a tierra, y nos quedará, esto es 2R, y esto lo llevo a tierra. ¿Cuál es el voltaje aquí? Bueno, entonces ahora sí que podemos hacer que esto de aquí es equivalente al voltaje de Zevenin y R. Lo que tenemos ahí arriba, en el punto A, esto es el punto A, copiamos lo que tenemos en la anterior. Esto de aquí es el voltaje del punto A. Lo pego aquí... en el punto A. ¿Cuál será entonces ahora el voltaje, el equivalente de Zevenin en el punto B? Pues el voltaje de Zevenin en el punto B, lo hacemos... Entonces, resistencia de equivalente... ¿Cuál será el voltaje? Aquí tenemos R y R, esto equivale a 2R. Y esto tiene 2R. Voltaje en el punto B de Zevenin será... Es un divisor de tensión igual que antes, 2R aquí y 2R aquí, la mitad. El voltaje inicial, que haces V0 medios, partido por 2, que queda 4. Y la resistencia de Zevenin, vista de este punto, esto le vamos a tierra, esto también va a tierra, son de 2R en paralelo. Tendencia de Zevenin, 2R en paralelo, igual a R. Por lo tanto, en el punto B, antes no he puesto el punto A, ahora tengo que en el punto B, el voltaje de Zevenin pasa a ser... La resistencia vuelve a ser R y el voltaje de Zevenin, en cambio, ahora es la mitad, V0 cuartos. Podemos hacer así lo mismo con cada uno, pero al final llegamos un poco a la conclusión de que aquí tengo V0 medios, aquí tengo V0 cuartos y es igual, V0 octavos, cada vez es la mitad, V0 partido por 16. Al final todo esto, debido solo a la fuente de voltaje cero, esto debería estar mal, esto suponiendo que aquí no hay... No hay, hemos dicho que por superposición, anulamos el resto de fuentes y calculamos ahora mismo solo V0. Pues esto de aquí que valdría a un voltaje que es V0, partido de esto era partido por 2, 4, 8, 16, V0 partido por 16 y todas las resistencias estas, aquí falta la 2R, este convertidor también se llama R2R por esta configuración de las resistencias, aquí una y el doble, una y el doble. Esto es debido en el punto, esto sería el punto que hemos puesto aquí, sería aquí en el punto de entrada, equivale a esto de aquí. Como se llamó D, bueno no, esto es justo la entrada en el pin inversor del OPA. Esto ha ido al V0, hacemos lo mismo ahora con V1. Ahora con V1, pues con V1 lo que hacemos es, llevamos a tierra todas las, esto de aquí, desaparecen todas las tal, este es el punto B, y vamos a colgar el equivalente de C-Binning debido a la fuente V1. Entonces, estas dos R están en paralelo y las dos a tierra, o sea, equivale a una sola de R. R y R, ahora están en serie, equivale a una de 2R. Entonces, ¿cuál es la resistencia de C-Binning desde este punto? Aquí como 2R es que van a tierra y resistencia de C-Binning, esto sería 2R que va a tierra. 2R en paralelo, 2R en paralelo igual a R. ¿Cuál es el voltaje de C-Binning en B ahora? El voltaje de C-Binning, tengo 2R y V1, el voltaje es el divisor de tensión, 2R y 2R, V1 partido por 2. Esto en el punto B, aquí tendría V1 partido por 2, esto en el punto B. Igual que antes, ahora podríamos hacer este es el punto B debido a V1, esta sería en la tierra. y nos quedan, aquí ponemos 2R, el 2R y el 2R y todo esto, si va a tierra debido solo a V1, en el punto B, C-B, que es el mismo de antes, aquí lo que obtenemos es, a esto era V1 partido por 2, aquí hacemos y nos da V1 partido por 4 y queda V1 partido por 8. El otro que empezaba desde aquí queda V0 partido por 16, este nos queda V1 partido por 8 y la resistencia sigue siendo la misma, R. Bueno, esto lo hacemos con cada uno y llegamos al final a la conclusión de que nos queda que todos estos equivalentes A, B, C, D, aquí en el punto este, antes con una resistencia de C-Binning, antes del pin inversor, esta aporta V0 partido por 16, esta V0 partido por 8, V1 partido por 8. Esta, lo mismo hacemos, se da V2 partido por 4 y V3 partido por 2, la mitad, esta de aquí, este por solo esta, todo esto equivale a una R y nos queda alta. Total, tenemos que todos estos voltajes equivalen por C-Binning a, por superposición, la suma de todos estos, R y K. Una vez tengo aquí ya esto, pues un amplificador normal, sé que el voltaje a la salida, VAU, es amplificación positiva por el voltaje de entrada positivo, más la amplificación negativa por el voltaje de entrada negativo. Amplificación positiva no hay porque el pin más está a 0. Voltaje de entrada negativo es esto, V0 partido por 16, más V1 partido por 8, más V2 partido por 4, más V3 partido por 2. Este es el voltaje en la entrada por la amplificación negativa que es menos Rf entre R. Vamos a suponer entonces que la señal está digital que tenemos, recordamos en digital, el 15 con 4 bits, este sería V0, en el orden opuesto al que aparecía en el V1, V2 y V3. El 15 será 8, 4, 2 y 1, 8 y 4, 2 y 2, 4 y 1, 15. El 7 será 4 y 2, 6 y 1. Habría voltaje en el V0, V1 y V2. Y el 10 será 8 y 2, 10. Habría voltaje en el V1 y el V3. Yo quiero que al haber voltaje en el V1 y el V3 me salgan 10 voltios. Vamos a ver, si V1 está en ON, en digital es 1, y V3 está también en ON, el 1, pues a la salida, el voltaje a ON, quiero que me sean equivalentes a 10 voltios. Entonces, utilizamos entonces la fórmula anterior y de, vamos a coger esta fórmula, control-C, control-V, bueno, todo esto lo puedo borrar. Aquí ponemos V0, Vout. Vamos a extinguir Vout con V0, que es el primer voltaje. Entonces, hemos dicho que vamos a hacer con el 10. El V1, también como es digital, vamos a suponer que vamos a tener RI, vamos a poner 5 voltios, 5K, perdón, y RF, 16K. Si esto lo aplico aquí, tengo menos RF, menos 16, partido por 5. Porque el lenguaje digital, cuando es ON, suele ser 5 voltios, más 5 voltios o 0 voltios, cuando está en 0. Entonces, hemos dicho que el V1 está en ON, 5 voltios, este era 5 voltios, partido por 8, más el V3 también está en ON, 5 voltios, señal digital, partido por 2. Hacemos esto de aquí, y 5 por 2, 10, menos 16 quintos, y aquí me queda 5 por 2, 10, más 8 por 5, 40, partido por 8 por 2, 16. 10 más 40, 50 entre 16. Esto me queda menos 16 quintos, el factor de amplificación negativo, por 50 partido por 16. El 16 y el 16 se van, y me queda el 50 entre 5, menos 10 voltios. Yo he dicho que quiero usar una señal de 10 voltios. Aquí me sale señal en negativo. Para convertir esta señal a la salida en negativo, podría poner aquí, conectar otro amplificador, que simplemente haga invertir la señal. A mí sale menos 10 voltios. Si aquí tengo 1 con una resistencia de 1K y 1K, la amplificación es 1, o sea, la amplifica, simplemente cambia el sentido de él. Esto me quedaría, con los 10 voltios, aquí me darían más 10 voltios. Esto con 5 voltios. Por eso, al ser 5 voltios, el voltaje de clital, he cogido 5 y 5. Y el voltaje de referencia, resistencia y feedback, puesto 16, porque es semisimplítica. Vamos a comparar que el 7 también cuadra. Voltaje out será, cuando es el 7, tengo el V0, está en on. V0 está en on. Por lo tanto, esto es 5 voltios digital partido por 16. Más, el V1 también está en on. 5 partido por 8. Más, el V2 también está en on, en el 7. Que es V2, V5 partido por 4. El V3 está en 0. Y esto lo multiplico por menos 16 quintos. Volvemos a hacer la operación. Nos queda 16 factor común. De 5 más 16 entre 8, 2 por 5, 10. Más 16 entre 4, 4 por 5, 20. Si lo fijamos cada vez, la señal es doble. 5, 10, 20. Pues 1, 2, 4. Multiplico por 2. Y esto por menos 16 quintos. 5, 10, 15. 15 y 20, 35. 35 partido por 16 por menos 16 quintos. Y el 16 del 17 se van. Y 35 entre 5, menos 7 voltios. Vuelve a salirme que esta señal digital se me convierte en una señal analógica equivalente. Y con esto acabamos esta sesión de DAC, Digital Toe Analog Converter, Convertidor Digital, una señal digital que nos entra aquí en estos bits. V0, V1, V2, V3. Y a la salida me queda un montaje proporcional analógica. El 9 y el 12 cuando aquí conecto yo un 1, 0, 0, 1. T Synид Unidos. V2, V3. V1, V3. Gracias.